Cimatlán es un distrito del estado de Oaxaca donde se encierran muchas culturas y tradiciones de diferentes comunidades. Es una fusión de muchas personas que han llegado a vivir a este lugar. Una parte de Cimatlán es la riqueza cultural, gastronómica que ofrece a diferentes personas. Esta es una muestra de nuestra comunidad a grandes rasgos. Cimatlán se encuentra dividido en cinco barrios. Anteriormente eran cuatro. Si podemos observar un poco, a la altura de donde está el Electra hay una pila. Esa pila era la división de los cuatro barrios que eran originalmente. Al fondo se encuentra el barrio de San Juan. En el otro lado, el barrio de Expiración. Este se consideraba el barrio de San Lorenzo porque se encontraba la parroquia o se encuentra la parroquia dedicada a San Lorenzo. Y enfrente de la parroquia es el barrio de San Antonio. El barrio más antiguo aquí en Cimatlán es el barrio de San Juan. San Juan era considerado el barrio más subido. Por eso podemos ver o notar algunas casas aquí tienen otro estilo. Eran las familias de abolengo, las familias que poseían riquezas. Ellas se encontraban cerca. Y ya las personas que eran más humildes, campesinos, los vendedores del mercado, eran mandados hasta el fondo. Cimatlán pues demuestra anteriormente cómo era la distinción de clases, de razas. Ahora pues se ha vuelto ya solamente una sola comunidad, pero aún siguen marcados los barrios por sus diferentes capillas y también por sus costumbres y tradiciones que a pesar de que vivimos juntos son distintas. La pregunta dice, desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene la gastronomía en los diferentes países? La importancia de la gastronomía. Dentro de diferentes aspectos que rodean la vida diaria de Cimatlán, encontramos pues desde fandangos, bautizos, celebraciones de vida. Y pues para todo festejo, pues siempre debe de haber comelitón, como decimos en el pueblo, ¿no? O siempre debe de haber, se le ofrece a los invitados, a las personas de buena voluntad, pues lo que es la comida. La comida siempre ha jugado un papel muy importante desde tiempos prehispánicos, desde tiempos precolombinos, vamos a llamarlo así. Y lo que llamamos ahora como, pues en nuestros tiempos contemporáneos que estamos viviendo. En nuestro pueblo aún, pues se guarda ese concelo, esa costumbre de que, pues previamente a los días de la fiesta, la cocinera tradicional, como decimos ahora, ¿no? Pero la cocinera que ha sido, pues encomendada este trabajo, pues se prepara para tostar el chile, las especies y con anticipación, ¿no? A diferencia de los sepelios, de los entierros en los que, pues la muerte nos sorprende. Esa es la palabra correcta, nos sorprende porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Entonces, pues en medio de eso se muestra la solidaridad y, pues se lleva a cabo todo ese proceso que pareciese que es largo en las fiestas. En los sepelios es un poco más corto porque las comidas se hacen con mayor agilidad porque, pues son tiempos totalmente, pues, ajetreados. Entonces, el papel de la comida, de la gastronomía cinateca, hablando en general, pues tiene bastante de bueno y tiene bastante también porque es una muestra de cariño también. Porque en un sepelio en el entierro, cuando las personas van a acompañar el día del entierro, pues se acostumbra a dar el bocadito o el beco, como tradicionalmente le llamamos, ¿no? Entonces, todo eso debe de encerrar esta parte y, sobre todo, que, pues, es mezcla de nuestras culturas. Se fusionó lo zapoteca y en un tiempo se fusionó, pues, lo español, ¿verdad? Es por ello que a nuestras comidas, pues, ya llegaron otros como la carne de res, que, pues, en los tiempos antes de la colonia, pues, no existían, ¿no? Aquí en nuestro estado, vamos a llamarlo, ¿no? Y, pues, comidas que son desde los tiempos precolombinos, los tiempos mesoamericanos, como lo es en este tiempo de cuaresma, el tradicional nicuatole. Es un, este, es un postre elaborado de maíz y que a mí me sorprende porque cómo es que eso llega a cuajar, ¿no? Y se parece una gelatina que ahora, pues, en esos tiempos vemos la grenetina y muchas otras cosas para que eso cuaje. Pero solamente con la constante lumbre y, pues, las manos también de las que los están haciendo, pues, vemos cómo eso cuaja perfectamente y no necesita grenetina ni nada por el estilo, ¿no? Es por ello que, pues, son una parte fundamental, es una parte primordial del día a día, de la vida diaria y, sobre todo, porque juegan un papel muy importante en la vida cultural de nuestro pueblo. Y, pues, también, pues, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el papel importante tanto de las cocineras, pues, los chiboles y, en este caso, también los gozadores? Porque, pues, cabe resaltar que son personas a quienes se les encomienda, pues, una tarea bastante complicada, el hecho de organizar, preparar y, sobre todo, pues, llevar a cabo diferentes acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sea la importancia? Bueno, pues, la cocina, en una fiesta, pues, siempre va a estar comandada por la cocinera, la cocinera mayor, como decimos en el pueblo, ¿no? Entonces, esta persona, pues, pues, desde días antes se acerca a la casa de la boda, voy a poner un ejemplo, una boda, un fandango, este, donde va a ser el fandango y, pues, se preparan las especies, los recados y se prepara la pasta, ¿no? Es lo que se va a hacer. Posteriormente, pues, ya con su equipo, porque una cocinera siempre va acompañada de unas dos o tres mujeres que le siguen esto para que, pues, le ayuden en los quehaceres de la cocina. En los días de la fiesta, la cocinera en el fandango juega un papel muy importante porque se le atiende con su botella de mezcal, su cartón de cerveza y, pues, también, pues, es mucho trabajo, todos los días está en la lumbre y, entonces, es manera de recompensar ese gesto, ¿verdad? Aunque a veces las cocineras, pues, van ganando, ¿no? Entonces, este, el día del segundo día, el día del guajolote, como le llamamos aquí, pues, la cocinera tiene un papel muy importante. Hoy nuestro pueblo parece que se ha olvidado que al bailar el guajolote, el guajolote tiene un sentido como de agradecimiento a aquellas mujeres que, pues, estuvieron despachando la comida durante todos esos días. El guajolote es adornado con una canasta, amarrado para que no se caiga y, pues, adornado con flor de bugandil. Y hay unos trastos, la olla de asa, el jarro de chocolate con su molinillo y también el clasquet de las tortillas, ¿no? Entonces, este, la boca de los trastos, al momento de bailarlo, tienen que ir dirigidos siempre hacia donde va el guajolote o bailan detrás del guajolote. Esto, porque, pues, el guajolote es signo, es signo milenario, es desde nuestras culturas, es signo primero de comunicación, ¿verdad? Y los trastos, pues, nos hacen referencia a todo lo que se ha repartido durante esos días de fiesta. Entonces, las mujeres en nuestro pueblo no deben de bailar el guajolote, perdón, pero no deben de bailar el guajolote. La única mujer que baila el guajolote es la cocinera y cuando la cocinera baila el guajolote se acabó el jarabe, ya no hay más. Entonces, con ella se cierra el jarabe y se termina. La cocinera mayor cierra el jarabe bailando el guajolote. Por su parte, las mujeres, por eso hay una mano de metate de estrellas de novia que la baila la novia y que la baila la madrina, ¿no? Pero las mujeres no pueden bailar el guajolote a menos que haya sido la que cocina. Bueno, anteriormente, hoy en día, pues, ya han ido desvirtuándose las costumbres y poco a poco, pues, paulatinamente hemos ido creando nuevas. Eso se le llama, como que se ha ido circularizando la costumbre y un cierto determinado grupo de personas ya lo celebra así y otro cierto lo celebra de esta manera. Pero el papel principal, yo creo que de estas mujeres, es guardar el sazón de nuestra cocina semateca. Ese es un valor muy impresionante, muy importante y una encomienda muy especial que el pueblo les dirige a ellas. Al respecto, pues, los chigoles, los chigoles en una boda, por ejemplo, volviendo al tema de la boda, son los encargados de que se pase la comida, pues, a todos los principales, le llamamos, ¿no? Háblese de los padrinos, háblese de los invitados, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Hoy en día, pues, chigoles, desgraciadamente, nuestro pueblo ya no cuenta con chigoles. Este, se han querido implementar eso, pero, pues, necesita ser una persona que conozca de cabo a rabo la cultura, la tradición de nuestro pueblo, ¿no? Y que además, pues, sea una persona moralmente bien respetada y que, pues, lleve en orden todo lo que conocemos como nuestros aspectos. Los rezadores tienen un aspecto, pues, también importante, porque ustedes recordarán que son los que los llaman cuando alguien fallece. Anteriormente, al rezador no se le pagaba con ayuda monetaria, sino se le pagaba, pues, con becos, como decimos, ¿no? Se le pagaba con lo que es, pues, sus canastos. Fíjense que eso tiene un valor muy, muy importante. Los canastos que se le dirigen a los padrinos, porque en este caso, en cualquier sacramento, hablando de la religión católica, se le da su presente, y el presente consta de pan, chocolate, consta de mole o coloradito, y, pues, es muestra de todo eso, ¿no? Así que el rezador era pagado con eso. El rezador también es una persona pública de nuestro pueblo, y que, pues, la encomienda de ellos es, o es para nosotros, porque, pues, cuando yo puedo ejerzo también ese oficio, entonces, este, es para nosotros una encomienda especial dirigir a aquellas almas que pasarán de este mundo hacia mi plan. ¿Y cuál es una fiesta más importante que tiene ese matrimonio? Bueno, la fiesta más importante, hablando en términos folclóricos, culturales y gastronómicos, es la fiesta que se celebra el tercer domingo del mes de enero, y que, pues, tiene, tiene como referencia al dulce nombre de Jesús, de verdad, esa, esa, esta imagen a la que le damos, pues, esta celebración. Así es que esa es la fiesta más grande, pero el dulce nombre tiene dos fiestas, la que vamos a celebrar próximamente en la cuaresma, que es el quinto viernes de cuaresma. Entonces, son las dos fiestas del dulce nombre, con su octava respectiva. Así es que, pues, la otra fiesta, no, no, no puede quedar atrás la del patrón San Lorenzo, que se celebra el 10 de agosto. Pero, también tenemos diferentes barrios, pero las fiestas más principales, sería la del dulce nombre, la del patrón San Lorenzo, y también, pues, no puede quedar atrás la, la Semana Santa, ¿verdad? Que no la, no la celebramos como tal en un momento ya así grande, pero sí, tenemos todavía la costumbre de, de guardar la vigilia en muchas casas, y, pues, se preparan muchos, muchos, este, manjares, vamos a decirlo, porque para ese día nos unimos a la pobreza de otros, y, pues, comemos frijoles blancos, coloraditos de frijol, y muchas otras comidas que solemos guardar en la vigilia. Y, pues, para ir cerrando, ¿qué impacto ha tenido las tradiciones en Simatlán con las nuevas generaciones? Pues, yo creo que, gracias al teléfono celular y al internet, el impacto ha sido nul, porque, desgraciadamente, y con la pandemia que estamos viviendo, pues, han ido en desuso, cayendo en desuso, nuestras tradiciones, ¿verdad? Yo escucho pláticas de personas que, pues, anteriormente, pues, nos hablan de cómo era una mayordomía por allá por los años 90, por los años 50, y, pues, te sorprende la dimensión de la fiesta, ¿no? Te sorprende también cómo eran las bandas, cómo eran, muchos otros aspectos. Entonces, yo creo que a nuestra sociedad actual y a nuestras generaciones, pues, no lejanas las mías, hablando en términos, este, pues, ya muy cerca, pues, no vemos que se interesen por no dejar perder esto, sino por darle algo más contemporáneo, irlo innovando, tampoco irlo suprimiendo, pero irlo innovando, bajo los lineamientos de una antigua cultura que nos respalda. Así es que yo creo que a nuestras otras generaciones habría que haber más como talleres de danza, hablando de danza de pluma, pues, implementar el zapoteco en los lugares donde se hable, mujeres, precisamente, que sepan de la cocina tradicional, aunque la enseñen, a veces el sazón no es el que importa, ¿no? Entonces, este, que transmitan su sazón a otras personas, y yo creo que eso irá perdurando nuestras tradiciones de aquí hasta, hasta creo que sea la parucía, ¿verdad? Pero, este, yo creo que lo importante es eso, este, hacer, crear conciencia en el aspecto cultural, y sobre todo en que, porque ahora nuestras personas, pues, ya no comen el ceguese, ya no saben ni qué es el guiñadú, entonces, este, y el guiñadú, fíjense que es un plato muy, este, muy tradicional en nuestro pueblo, o son frijoles que tienen, este, bolitas de masa con asiento, a eso le llaman los villudos, villuditos, entonces, este, el guiñadú es una comida que lleva hierba de conejo y otras cuestiones, pero yo no me lo sé, ¿verdad? Casi yo no me meto a la cocina, entonces, este, pero es un plato tradicional, es un plato que comen los pobres en nuestro pueblo, entonces, por lo tanto, este, pues, será útil este, este alimento para llevar el almuerzo al campo, ¿verdad? Y también, pues, en la vida diaria del pueblo, así que, y podríamos hablar porque cada celebración tiene sus, sus menús, ¿verdad? Cada celebración tiene su menú, en los nueve días de un difunto, pues, las enchiladas de, en, en, en el duelo, que es al segundo día del entierro, se acostumbra a hacer caldo, o se acostumbra a hacer verde, verde de espinazo, ¿verdad? Con asadura. Entonces, este, cada celebración tiene sus, sus menús, y a veces no nos salimos de, de guacal, y todavía se, se respetan, ¿no? En la cena de los, de los difuntos de la velación, pues, los frijoles, los frijoles fritos, con sus dulces, o su chicharrón, que nos, este, dice la gente del pueblo, que son los que saben más sabrosos, ni los que hacen en su casa, como los que hacen en la casa ajena, ¿no? Así es que, pues, ahí está, y yo creo que algo muy importante es impulsar a las nuevas generaciones, el rescate de nuestras comidas culinarias, yo creo que nos damos mejores manjares en nuestras casas a veces, los desaprovechamos por optar por, por restaurantes finos y caros, en los que a veces, pues, no satisfacen nuestras necesidades, no hay trato amable y cordial, y a veces tienen mejores sazones nuestras abuelas. Entonces, este, yo creo que es eso, ¿no? Fuera bueno que se, yo siempre he tenido ese hincapié que en nuestro pueblo se haga una convivencia de cocineras tradicionales de nuestro pueblo y que compartan, pues, el estilo de su cocina. Así es que, pues, aquí, afortunadamente, en mi casa, pues, vive una conmigo, mi abuela materna, y, este, y, pues, ella también le hace la cocina un poco y, este, pues, ha tratado de implementar ese aspecto, ¿no? Rescatar lo que le enseñaron sus abuelas, lo que le enseñaron su mamá, su mamá, o lo que les enseñó la persona con la que aprendieron, ¿no? ¿Y cuál sería tu propuesta para la conservación y la difusión de las tradiciones de su mamá? Pues, yo creo que la propuesta sería eso, ¿no? Este, que hubiera más programas de cultura en nuestro pueblo, que verdaderamente se le dé un rescate a lo cultural, hablando en términos propiamente hablando, es Simazlán, Simazlán tiene mucho, mucha tela de dónde cortar, entonces, hablando en el aspecto de la cocina, pues, vuelvo a repetirlo, que se dé un curso de cocineras tradicionales, o un encuentro, más bien dicho, de cocineras tradicionales del pueblo. Hay obras verdaderamente tangibles del arte, como lo son en los nueve días, que vemos en todo su esplendor en los nueve días, a la que la getza que se vive en nuestro estado, y siempre vemos sondear, pues, la obra de arte que se está realizando de manos del rezador, o del encargado del tapete, ¿verdad? En todo santo siempre ha sido mi sueño, digo mi sueño, porque quién sabe si se puede lograr, ¿no? Este, que en el panteón, pues, se haga una exposición de tapetes, como se realizaban en nuestro pueblo anteriormente, y muchas otras cuestiones, ¿no? Que sería bueno implementar en nuestra población, para la cultura, hablando de la cultura, pues, tenemos algo muy importante por hacer los simatecos, que nos preocupamos por ello, y es rescatar la danza de pluma en nuestra localidad, ¿verdad? Que vuelva a haber una danza de 17 danzantes, de soldaditos, y que con ello también, pues, se fusione la convivencia. Yo creo que en toda celebración, en toda fiesta, en toda mayordomía y hasta en todo duelo, la comida siempre va a estar presente en todo el mundo. Pues, de antemano, pues, te agradezco mucho el habernos abierto las puertas de tu casa, pues, la amistad siempre ha estado, y, pues, creo que es una muestra de eso, de que recurría a lo que tú sabes, porque, pues, yo tiene un poco tiempo que vivo aquí, entonces, necesitamos a alguien que sepa más a fondo de las costumbres, las tradiciones, y, pues, te agradecemos, y hacemos el reconocimiento extensivo de parte, pues, de mi equipo, de los otros compañeros que no pudieron estar, para, pues, recopilar un poco acerca de ese marido. Claro. Ojalá sigas difundiendo esta parte, y sobre todo, pues, que no se pierda, porque, pues, podemos observar ahorita, quizá, cuando fuimos al mercado, que ya anteriormente, pues, implementaban anafres, carbón, y todo, y pues, ahora ya todo es más modelo. Entonces, pues, tratamos de rescatar esa parte, y, pues, te agradecemos mucho. Quizá vemos que se pierde paulatinamente, porque nuestro pueblo, pues, ya no es un pueblo, ya se está urbanizando, ¿no? Pero algo raro en Simatlán, y que me agrada, es que a pesar de que nos estamos urbanizando, ciertas costumbres aún se mantienen vivas. Entonces, eso es lo importante, y a veces esa es la satisfacción que le queda. Yo creo que Uriel también se da cuenta de muchas circunstancias. Pues, estamos inmersos en la vida pública del pueblo también, entonces, si salimos a la calle, nos conoce la mayoría del pueblo, y, pues, eso nos ha ayudado también para ir tratando de alimentar las mentes con una conciencia responsable con lo que respecta a la cultura raro. En este momento hay que rescatar la cultura y hay que rescatar el medio ambiente, porque también es el que se nos está llevando por debajo de los pies, ¿no? Así que, pues, gracias. Gracias por tomarme en cuenta y, pues, cuando gusten, esta es su casa. Gracias. 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 Gracias.